Emmanuel y Georges Desde San Josea Con más flow Da El Andrés se quiere cular y no lo conseguirán Estoy empatando cuñal, ya no lo quiero sentir Por mi se puede quedar al maldito carré Que no vuelva más, tiene que zapastar Quiere cularse con la merca, pero me da igual Por esa no vas a entrar a mis amasas Si tu cachondello siempre te quieres cular Que no puchas más Al que rete vas Marta te aviso, Marta te aviso Guadido sobre nadie que no te da permiso Marta te aviso, Marta te aviso Que ya no voy pa' que marchen a la volta Marta te aviso, Marta te aviso Guadido sobre nadie que no te da permiso Marta te aviso, Marta te aviso Que ya no voy pa' que marchen a la volta Marta no quiero a nadie a la casa, ya lo sabes Iowa Porque el Andrés me tiene vigilado, cuac, cuac, cuac El guap es cobra más que yo, pero a mi meta igual Me traballa una semana, yo traballo todo el mes Siempre se colan a la casa y agafan de todo Se van a quedar al perre por subnormales Me toman por tanto esos niños currones No hay nada a la nevera y no quiero nadie a nadie Vámonos Marta, para la casa Antes que vengan a aprovecharse sus cabrones Los con deleito, no porque son currones Váite Manulo Váite Jordis Vigila Marta que esos dos no te encontren Seguro que ya te estarán vigilando Vigila Marta que son unos currones Como te encontres ya no se marchan Marta yo quiero, Marta yo quiero Que sigas a la casa y no coge sus perros Marta I love you, Marta I love you Para mi solo no vayas con el etni Marta yo quiero, Marta yo quiero Que sigas a la casa y no coge sus perros Marta I love you, Marta I love you Para mis ojos no vayas con el etni Dale, Antonio, dale a la Marta Dale, Antonio no pares, Antoine Dale, Antonio, dale a la Marta Dale, Antonio, que no fuimos la casa Dale, Antonio, dale a la Marta Dale, Antonio, no pares, Antoine Dale, Antonio, dale a la Marta Dale, Antonio, que no fuimos la casa Nos tumbamos al sofá más en la paja de agua Se la besó por el culo como Juan, Juan, Juan O te lo puedo chupar, a mi me da igual Me acabo de levantar y he vuelto a soñar Nunca se va a tener la puta mierda Yo me la quiero pular en la vida real Y he cortado a mojar la cama un día más Manori Ortiz Desde San Asuncella Con más flow Para la casa Marta Que vienen los gorrones Para la Marta De su gallego Todo para la Marta Con más flow Desde San Asuncella Con más flow Desde San Asuncella Con más flow Desde San Asuncella